Muy buenas a todos, aquí Mugen no Yemi en un nuevo video de Lost in Blue Lo dejamos desde, comenzamos de donde lo dejamos Ya que, pues, como prometí No sé por qué eso me dice que me voy a tener que ver Eh, Pleasant Treps Gracias por ver el video 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 Y así no se haga tan repetitivo Necesito un cuchillo, podría hacerme un cuchillo No tengo, tampoco tengo, no tengo para ninguna de estas cosas, vamos a ver Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Por qué? Muy sencillo Me gusta más matar que Ponerme a recolectar Y así Porque pues matando Ganas más experiencia La verdad es que Esas cosas se tenían que hacer acá Y no por allá Ganas no importa Da igual Si me tocó al vlog conseguirlo ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Cómo es que se puede reparar? ¿Cómo es que se puede reparar? Gracias. 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 ¡Ah! '. Gracias. 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 Gracias.